¡Wooow! Bendiciones en este vídeo, pasamos por los cambios del reciente Hotfix, la reciente actualización 7.0.0.6. Os dejaré el link en la descripción, no son muchos, pero sí importantes. Comenzando con las actividades, mazmorras e incursiones, Raíz de las Pesadillas ha corregido varios errores. Un error por el que los jugadores no recibían el cofre que contiene armas de borde rojo tras el reinicio semanal. También un error por el que luz concentrada y oscuridad concentrada no se activaban en el encuentro de Zohaur, el encuentro a los planetas. Otro error por el que los enemigos del encuentro de Zohaur podían recibir daño de lanzagranadas exótico, la colonia, a pesar de tener escudos. Y por cierto, eso estaba genial para el encuentro de escisión en el que a veces se bugueaba y no podías matarlos porque no se activaba el buff. Ya les vale desactivar eso, tío, porque es la única forma de salvarlo. También han regañado a esas pequeñas inteligentes arañitas otra vez, dicen. Es, bueno, lo de colonia. Y también han corregido un error por el que los jugadores podían equipar modificadores de incursión sin haberlos desbloqueado antes. Bro, pensé que eso era normal, pensé que eso estaba preparado y es en plan... Bro, no jodas, o sea, eso hizo súper fácil el día 1, entre otras cosas. O sea, no precisamente por eso, pero hay unos buffs increíblemente notables que aumentan la resistencia y el daño automáticamente al entregar una de esas vainas. O de eso, no sé si al cogerla habían varios mods, como digo. En fin, estos dos siguientes son muy importantes. En general han corregido un error por el que los trituradores cabal infligían más daño de lo esperado. Esas son las naves, ¿vale? Los cañones de las naves que estaban fulminando a la comunidad, ¿vale? O sea, si estaban pegando más duro de lo que debían, lo han nerfeado. Bueno, lo han equilibrado. Y también, importante, han corregido un error por el que el nodo de zona muerta europea no se desbloqueaba para algunos jugadores. Lo cual es un problema, sobre todo teniendo en cuenta que esta temporada de la resistencia toma lugar en zona muerta europea principalmente. Bro, en cuanto a jugabilidad y participación en cuanto a armas. Han corregido un error por el que la cuja exótica mordida en Bernal estaba chetada. Estaba rota. Se beneficiaba de las ventajas que aumentaban el daño de otras gujas. ¿Vale? Y sí, ya la nerfeaba. También han corregido un error por el que los mensajes de bajas cuerpo a cuerpo con gujas aparecían en el icono de los proyectiles. También han corregido un error por el que la descarga de arco adicional que otorga al catalizador exótico de zorro de dos colas no se disparaba correctamente. Y han corregido un error por el que los modificadores de armas no estaban disponibles para algunos jugadores. Ahora, pasamos a modificadores de armadura. Han corregido un error por el que desactivaban las ventajas de artefacto al equipar demasiados beneficios pasivos de carga de armadura. También han cambiado remate potenciado para que cuente como modificador de remate para que no se pueda acumular. ¿Vale? Ese modificador ya no se puede equipar con modificador de remate que también consuma acumulaciones de carga de armadura. También, poder generar y gastar acumulaciones de carga de armadura en el mismo modificador estaba creando situaciones en que la latencia podía hacer que algunas ventajas se activaran en un orden incorrecto. Y además, cuando se combina con carga y recarga, el remate potenciado eludía las mecánicas de la carga de armadura básica. Lo que resultaba en la generación de demasiados orbes de poder, ladrillos de munición, sobreescudos, etc. Estaba chetado. Ya no. Luego, la ventaja de artefacto desenredo ya no activa ventajas cuerpo a cuerpo. Y pasando a los últimos cambios, en cuanto a localización, solo hay uno. Han corregido un error que se introdujo con el anterior parche, la anterior actualización, por el que el doblaje en mandarín aparecía en inglés. Probablemente no te afectaba. A menos que seas mandarín. Pero ahora ya está arreglado. Y finalmente, en general, han aumentado el tiempo para dar menciones a otros jugadores tras acabar ciertas actividades. Han modificado los requisitos de los sectores perdidos leyenda en solitario y solitario impecable de nivel guardián 7 a nivel 8. Y también han modificado los requisitos de sectores perdidos de maestro en solitario y solitario impecable de nivel 9 al 10. Dicen, una vez que los requisitos se hayan trasladado al nivel superior en los sectores perdidos, los jugadores seguirán manteniendo el progreso obtenido. Si no me equivoco, lo han hecho más fácil. Ahora tendremos que comprobarlo al entrar en el juego porque lo estoy leyendo antes de que hayan terminado el mantenimiento. No puedo entrar al juego, pero supongo que lo habrán hecho más fácil. Y es en plan, ¿por qué? Tampoco lo vaya mal. En plan, 5 sectores en solitario y uno de ellos que sea flawless. Dan a entender en cuanto a los sectores perdidos que básicamente los 5 sectores perdidos leyenda y el impecable leyenda que tenías que hacer en el 7 lo tendrás que hacer en el 8. Y lo mismo con los del 9 que eran en maestro, los tendrás que hacer en el 10, eso es lo que entiendo. En fin, os dejo las notas del parche completas abajo en la descripción. Definitivamente eran importantes muchos de los cambios, sobre todo el de zona muerta europea para aquellos que aún no podían ir a esa destinación. Entre otros, que la verdad eran muy importantes y quedan muchísimos por resolver. 100%. Hay gente que me sigue comentando que ve sus armas, personajes transparentes y es en plan... Pensé que eso estaba arreglado de hace semanas. En fin, poco a poco Bungie va arreglando cosas, lo cual es bien. Esperemos que sigan así. De hecho, esperemos que sigan mejor, que mejore la cosa y que no volvamos a presenciar un lanzamiento con tantos bugs y glitches. En cualquier caso, esas son las noticias por hoy. Os mantendré informados, decidme qué os parecen en los comentarios y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. De a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Ve a saberlo. Adiós. 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 Adiós.